¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que acuérdame a meter en el baño, no sé si la otra chica... Una base color beige de piel normal, básica, ¿sabes como es la cosa? Porque no, en el de aquí, en esta cosita que la compré, no sé ni como pone, se usa, pero voy a chamar un poquito y ya pego, y sabe. Ay, tengo un perro de ojo. Chama, yo no sé, cada vez que me ponía esta vaina yo no veo la diferencia, yo me veo un igualito de pepe, la cara llena de pepe, igualita, si me eché toda esta vaina así, no veo una diferencia, igualita. Ya. Sí, muy igualita, vale. A ver, a ver, por lo menos quito las imperfecciones y me pone un color neutro en la cara, que es lo único que veo, y con esta vaina no juego, esto se come toda la pintura menos mi cara, espérate. Esto lo absorbe más que mi cara, que mi rostro, ay, sí, bien esa belleza, esa, esa, esa muestra, ¿sabes? ¿sabes? No. Marico, se me olvidó el nombre. Esas ojeras increíbles que tengo aquí, también toda esa mierda y de ojera, no me sirve, no sirve para nada. Pero, yo creo que es mejor, si me lo echo aquí así, sirve a estar, ¿no? Qué importan y ten esos vitas, sí, tú no es un canal de maquillaje, ¿ok? en un canal de una chica que se respire y bueno si tu quieres quedando viéndome en estos pies también por ti y por mi para los dos para las narices de burbuja que tengo es una mariquita uuuy que bonita mi carito yo creo que el polvo hace más efecto que la propia base yo no me hago la vaina esta que va en el ojo así las cosas esas que se hacen en las mujeres porque yo no hago eso yo no sé hacer eso eso me sale todo choreto y feo yo no me voy a ir a hacer ver a picos no se ven y 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 Esta vaina está negra, esta vaina está de no sé qué es Esta vaina está más larga que en la boca Debido a la boca, se dividir en los caminos vamos a ver que tal y vaya a Isaac mi cadeta para afuera ni siquiera me hizo un buen ron mi cadeta para afuera el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!